Bueno, estamos acá en la margen sur del río, acabamos de vivir una experiencia increíble a la luz de la luna, ver justamente, observar la luna, esta luna llena y estamos con Ivana, directora de turismo, con Gloria y con Amanda de Caelum, que bueno, quien coordinó un poco también en conjunto con el municipio esta actividad de astroturismo. Bueno, Iba, contanos un poco cómo se siente haber vivido toda esta actividad, la primera actividad desde la dirección de turismo que se viene desarrollando. No, muy contentos, muy felices, la verdad que es la primera actividad que desarrollamos desde la dirección de turismo, así que bueno, tuvimos un cupo de 30 personas, se inscribieron en menos de dos días, ya se completó el cupo, así que bueno, muy contentas desde que desde el portal y la dirección de turismo hayamos podido generar esta actividad y que ya la gente haya vivido esta experiencia y disfrutado hoy, bueno, a pesar de que el viento no nos acompañó mucho, pero salió todo muy lindo y pudieron ver la luna llena por telescopio, además disfrutar de este lugar que es la margen sur de Fernández Oro, donde bueno, estábamos cerca de atractivos naturales como el río, las formaciones rocosas y este hermoso lugar imponente que es la Cueva del León. Así que muy felices de que haya sido la primera actividad generada desde la dirección. Bueno Amanda, contanos un poco cómo fue coordinar todo esto en conjunto también con todo el equipo y a su vez la charla astronómica que tuvieron, la observación por el telescopio de la luna llena. Bueno, la verdad que es una experiencia enriquecedora en muchos sentidos, en principio porque nosotros si bien hacemos el diseño, nosotros relevamos y ponemos en valor, en este caso agregamos valor a los senderos y a los atractivos naturales que tiene cada lugar, trabajamos en Fernández Oro y en otras localidades, ha sido un trabajo conjunto, relevamos con Gloria, relevamos con Ivana, fue un trabajo para lograr sacarle el jugo a este lugar magnífico y bueno, a partir de los datos astronómicos, del estudio un poco de cielo obviamente y de la propuesta que íbamos a hacer, diseñamos el recorrido, el itinerario y un poco en eso va nuestro trabajo, no es solamente el guiado, sino que hacemos toda una apuesta en valor de un lugar en las ciudades donde trabajamos, en conjunto con los municipios. La verdad que Ivana está haciendo un trabajo desde la dirección, ahora flamante dirección de turismo, la verdad que un trabajo excelente, porque están promoviendo nuevas actividades y apoyando aparte a prestadores privados también, así que bueno, agradecidísimos a ellos, a Gloria también, que estuvo co a co también con nosotros en el trabajo de diseño. Bueno, Gloria, contanos un poco cómo fue hacer esta apuesta, la verdad que llevar adelante esta actividad de astroturismo, la primera vez que se hacía una actividad de esta magnitud acá en Fernández Oro y bueno, haberlo hecho y que haya salido todo bien, a pesar del viento, pero la gente pudo disfrutar de la experiencia. Como decían las chicas, la verdad estamos muy contentos, porque para Fernández Oro esta también es un desafío, nosotros comenzamos recién ahora con la dirección desde el primero de octubre, con la dirección de turismo, una dirección que no teníamos, donde estaba el portal promoviendo actividades deportivas, también culturales y demás, y todas las actividades de la Secretaría, que es una Secretaría de Cultura, Deportes y Turismo, pero que ahora se apuesta desde Fernández Oro para desarrollar, apoyar, no solamente los atractivos naturales, sino también toda la cuestión productiva local. Por ejemplo, hoy participó desde el portal uno de los productores artesanales que elaboran alfajores y fue parte del refrigerio, con muy buena recepción por parte de la gente, que quedó muy contenta por lo rico del producto, y bueno, de eso se trata, ¿no? De impulsar todo lo nuestro, de apoyarlo y de fomentar, no solamente la parte de atractivo, sino lo deportivo, lo cultural, todo lo rico que tiene Fernández Oro, como tanto de los lugares de, digamos, de la región. Tal cual, bueno, fundamental esto que comentabas, ¿no? Desde la Secretaría, articular todas las áreas para poner en valor al destino, un destino emergente que se está posicionando acá en el valle. Bueno, felicitaciones y a seguir con más actividades. Gracias, gracias por venir. Gracias por venir, por apoyarnos. Y bueno, esta es una primera actividad. Los invitamos para el día sábado, que vamos a hacer otra actividad, en la parte de la margen norte del río, en la zona de la costa de la Isla Diez, donde nosotros lo estamos denominando Parque Ex Isla Diez. Es la costa del río donde se va a hacer una tarea de limpieza, digamos, con un grupo de gente, con acompañamiento, con una fundación, y con el apoyo también del municipio y del área de medio ambiente, para cuidar, proteger, para preservar y para fomentar esa área.